Buenas tardes señores socios, señores presentes, acá haciendo llegar la invitación de nuestro amigo David Rixe, con cinco cajas de cerveza para nuestro amigo Juan Amarildo, que lo va a disfrutar acá con todos los amigos, con todas las amistades. Le deseo la palabra acá al socio. Ante todo, muy buenas tardes. Agradeciendo acá a nuestro santo patrón, San Agustín, que esa es nuestra fiesta para nuestro santo patrón. Acá haciendo un pequeño presente a mi tío, más que mi tío, que le guardo un respeto, un gran cariño, a mi tío Juan Amarildo Mesa Cáceres. Un pequeño brindis para seguir compartiendo que en la sociedad hoy día empezamos con nuestra fiesta. Tenemos para... empezamos hoy día y tenemos para ratos. Saludos, Tukia, Perú. No es malo. No es malo. Agradecimientos, Rosito. Bueno, muchas gracias, Sorino. La verdad que todo es recíproco. Hoy es por mí, será mañana, Sorino. Bueno, muchas gracias, David. Fuerte, gran cariño que nos das a la sociedad. Gracias, Sorino. Gracias. De igual manera, se hace presente nuestro amigo, la familia Contreras, haciendo la invitación a nuestro amigo Juan Amarildo. Se le ceden las palabras al amigo Contreras. Solamente para felicitarlo acá a nuestro amigo Amarildo y que la fiesta siga y que todo será muy bonito. Nada más eso. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias para tu linda familia, por el gran cariño que nos tienes. Muchas gracias. Muy bien. Muy amable, muy amable. Continuamos. Continuamos con la tradicional cerveza, la invitación de amigos, socios y simpaticantes. Muchas gracias. Vamos por aquí. Vamos por ahí. Vamos por aquí. Nuestro amigo va a hacer entrega de 5 cajas de rubia Nuestro amigo José Capcha A nuestro amigo Juan Amarillo, presidente del día 29 de agosto de 2022 Adelante, amigo Amarillo Hoy te traigo 5 cajitas con todo el cariño y aprecio que te tenemos Para poder brindarnos y pasarnos lo más bonito Bueno, gracias José por ese cariño que nos tiene en esa felicidad Y bueno, muchas gracias por seguir brindándonos Gracias José Por favor Señor Mierda cariño Está en el cielo Y acá a mi padrino Amarillo Mesa Cáceres Lo quiero como si fuera mi padre No, y si no fuera él, yo no fuera lo que soy ahorita Y con el apoyo de mi esposa, ¿no? Sí, hijo, todo, pero mi padrino es mi segundo padre Es mi segundo padre y estamos acá Donde sea, cuando sea y con quien sea, como se puede decir, ¿no? No, no te preocupes Qué bonito El cariño de la familia A ver, ¿quién más viene? ¿Quién te sigue? 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 Oye, yo no estoy entregando ¿Quién te sigue? ¿Quién te sigue? presente con la rica rubia la familia sanabria de qué parte de San Agustín de Cajas. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Bueno. Aquí también. Como dice. Es inafaltable la bebida. Y qué bien. Un cariño de mi compadre. De su esposa. Y para seguir brindando con toda la sociedad. Muchas gracias. Una palabrita para. Pausito. Está por demás. Este. Deleitar este. Este. Néctar de la vida. ¿No? El néctar que nos acompaña. Día a día. En todas las festividades. Eh. Estoy muy agradecido. Me he hecho la invitación. A la vez. Como somos presidentes. Ambos. Me he hecho la invitación. Mi compadre. Y. Estoy brindando con 5 cagas de cerveza. Para que se pueda brindar con todos los socios. Y las personas invitadas en general. Muchas gracias. Muy amable. La invitación de. Debi. Yonatan Santos. Muy amable. Cuichín. Cuichín. Vaya. Ayá le hemos daría a mi. Marino. Vaya. Vaya. Un ratito. Arita. Vaya. Bueno. Aquí también es. Un cariño de parte de Jesús Calderón y su esposa Y que bien para seguir brindándome con toda la sociedad Muchas gracias, estimados Bueno, Marildo, ahí le traigo a mi esposa Cinco cajitas, pues, ¿no? Damos solamente pasarlo bien, pasarlo feliz Y seguir celebrando, pues Muchas gracias ¡Banda! ¡Muy amable! ¡Mucho! ¡Va a salir la puta! ¡Pedrino! ¡Ya te ponen todo! Acá también un pequeño presente de parte de Sandro Mota y su esposa Para seguir brindando con toda la ciudad Muchas gracias, Sandrito, gracias Bueno, buenas tardes con todos En esta oportunidad estoy brindándole sus cinco cajitas de cerveza a mi tío Macho Porque es una gran persona con un gran corazón Yo lo estimo y lo quiero bastante Y para seguir festejando Unas agüitas, tío Salud ¡Muy amable, muy amable! Bueno, aquí también se hace presente un gran amigo y aparte que es una familia, un primo, una prima con su cariño, ¿no? Para seguir brindando, para seguir brindando en este día, que es Bueno, lo hacemos todo posible por nuestro santo patrón San Agustín Que sea del agrado de cada uno de ustedes Y bueno, a seguir brindándonos Muchas gracias Amarillo, es un cariño y respeto para tu persona Mira, compartir este cariño Un pequeño Con gente de parte de cojitas con mi Sabes que el aprecio que nos tenemos Siempre y donde sea Vamos a estar, ¿no? Con mi esposa Con las buenas y las malas Como dicen En lo malo y en lo bueno Y yo te quiero y te respeto No es solo Pues las cosas, ¿no? De igual, ¿no? Igualito siempre Esta es mi esposa Buenas tardes Bueno, macho Este, con este cariño El presente Mi esposa y mi persona Este, para seguir con la costumbre De la fiesta patronal Este, San Agustín, ¿no? Y siempre el poderoso Sousa adelante Entonces, pues Nada más agradecer A que la acogida de esta institución Muchas gracias Muy vale, muy vale Gracias 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 Continuamos, continuamos A ver, por aquí Allá, ahí está Vámonos, no sorpresa Vámonos, Juancito Viva Bueno, aquí se hace presente Bien Bueno, Jonelito Ahijado Muchas gracias Cholito Por ese gran cariño Que me tienes A mi persona Con 25 cajas de cerveza Y en verdad Y en verdad Agradecido Y en él Y agradecer también A la sociedad Como dice No, lo hacemos Por la emoción De nuestra Santa Patrona San Agustín Y no quitarle más tiempo Así que brindarnos Gracias Gracias No, padrino De verdad Usted sabe el cariño Que yo le tengo a usted Y este es mi cariño 25 cajas Para usted Y para toda la asociación Y que sigan disfrutando Que llevan la fiesta Muy amable Qué bonito Bueno, tampoco no No pasamos por desapercibido El gran cariño De mi sobrina Freshly Mesa Sotelo Y Pipo La verdad que me siento Muy agradecido Muy contento De poder recibir Tanto cariño Tanto aprecio De toda la familia Muchas gracias Buenas tardes Tío Sabes el cariño Que te tenemos Sigue la pasando Muy bonito En compañía De todos tus socios Y esto En honor al Santo Patrón San Agustín A seguir divirtiéndonos Bueno, don Amarindo Como doña Dey Ustedes saben Gran aprecio Que le tenemos Y ahí están Un cariño De parte de nosotros De Freshly Mío Y espero lo disgusten Y como dice Continúa la fiesta Muchísimas gracias Buenas mal Aquí también se hace presente Mi hermano Jorjito Lo mucho que siempre Nos estimamos Nos queremos Pero ahí está Ese gran cariño Ese aprecio Para todos Estamos en la casita Pero Gracias Jorge Gracias hermano Bueno hermano Con mucho cariño De parte de la familia Mesa Sotelo De parte Para que compartas Con todos los amigos Con tu esposa Con todos los familiares Muchas gracias Voy a amarle Y ahora viene más cariño A ver Vamos Por aquí ¿Dónde queda? Continuamos con la invitación Esta tarde También quiero agradecer A la familia A Asensios Cabezas Y a su linda esposa Por este cariño Que nos tienen A la sociedad Y a mi persona Que todo es correspondido Gracias Tony Gracias Sobrina A ver unas palabritas Para lanzar la fiesta Bueno tío Ahí te hemos traído Esto Un presente Sabes que Te apreciamos mucho Y bueno Que disfruten Su fiesta Gracias Que bonito Viene más cariño Para Con un sitio Mesa Por aquí A ver La sorpresa Para pagar A tuquilla Muy bien Para el alarguecimiento Muy bien Bien Vamos También se hace presente Acá la familia Palomares Guaynates Un tremendo cariño Hacia mi persona Hacia la sociedad O sea que Nosotros somos Grandes amigos Gracias Sonale Gracias Señor Palomares Y que la fiesta Continúa Muchas gracias Bien don Juanito Y su esposa Les agradezco bastante Que nos han acompañado En los momentos Más difíciles Y también Venimos con mucho cariño A brindarles Un poco de cerveza Una recompensa De eso Don Juancito Quedo muy agradecido Por la invitación Y muchas felicidades Gracias Muchas gracias Gracias Muy amable Que bonito Esta es la tradicional Invitación de cerveza Continuamos Gracias 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 Se representa acá La familia Ramos Paredes Con el cariño Que nos tienen Y siempre Mi amigo Mi promoción Infancia Que siempre Que siempre Me gustan las buenas Y en las malas La fiesta Continúa Willy Espero que te haya gustado De repente Pequeñas dificultades Pero siempre hay que Superarla en todo Muchas gracias Una palabra Una palabra Una palabra Segura que la pasan bien Que la pasan bien Y éxito a toda la sociedad De abelinos Gracias 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 Viene más cariño Y ahora Y ahora Cuáncito Aquí también El cariño De mi sobrino De su esposa Para nuestra sociedad Para Que hacemos bastante Con la devoción A nuestro santo patrón San Agustín Gracias Gracias Deniz Gracias Como dice La presencia Reinita Gracias Muchísimas gracias Tuquía Perú Para ti Para mí Siempre Siempre con el cariño Para mi tío El hermano menor De mi mamá Siempre con Un poquito de cariño Pero el Aprecio Esa mi tío Es grande Y él lo sabe Muchas felicidades Tío Sabes cuánto te quiero Tío Gracias Voy a amarle Voy a amarle Qué bonito A que le más cariño Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas felicidades Gracias Gracias Síganse Síganse Bueno También acá El cariño De mi cuñada De mi cuñado Elvis Santos Que se hacen presente Para dar realza De esta fiesta Que es para el honor De nuestro Santo Patron San Agustín Muchas gracias Elvisito Espero que le haya estado A tu agrado Gracias 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 Me va a, muy bien Llama A la huya Se reza Por favor A mí se hace presente con este gran cariño mi sobrina Leidy Sanabria para seguir alzando esta fiesta que continúa con alegría, con fervor a nuestro santo patrón San Agustín. Muchas gracias, le disita. ¿Una palabrita, Leidy, por ahí? ¿Una palabrita para...? Muchas felicidades por la fiesta. Espero que te diviertas. Gracias. Muy amable. Continuamos. Gracias, Guito. También para la ganadería San Agustín. Para la famosa Cuca, estos saludos de parte de mi persona, ¿no? Que la fiesta sigue continuando. Gracias, Marina. Gracias. Para el coche en la vista también. Para el sobrito Yangali. Yangali, ¿cuchemos? Gracias, gracias. Gracias, Mario. Este es el cariño de los amigos, familias. A ver, por aquí. También a plaza se presenta mi sobrino de las industrias L&L, aceros inoxidables, desde Comas, Lima, Cantagallo, Perú, para seguir brindándonos con toda la familia. Gracias, sobrino. Gracias. Estamos brindando para toda la familia, a todos los que tenemos acá en nuestro mes alvarado. Que siga la fiesta costumbrista que siempre acostumbramos. Gracias, amigos. Por la fiesta, que nos parte muy tranquilo. A Tílio, la verdad que me siento muy contento, emocionado. Y creo que esta es una inmensa alegría. Este es el presente de mi cedro, mis segundos padres. Gracias, mi papá. También un pequeño cariño de parte de mi cunhada, Eddy. Eddy, gracias, gracias. ¡Nos vemos! ¡Por aquí! Bien, como todos esperábamos. Para mí es una inmensa alegría de tener buenos amigos, buenas amistades, buena familia. Me siento contento con cada uno de ustedes, Guillermo. Señora Normita, desde la tierra de Chupaca, los chapis, se hacen presentes con 20 cajas de cerveza. Gracias, Guillermito. Gracias, mami. Les deseo felicidades para ustedes, para la víctima, la victoria. Muchas gracias. Panchito, señora Deysi, la verdad. Yo feliz y gracias por haberme invitado a esta hermosa costumbre de acá de Cajas. De esta Chupaca, 20 cajitas. Con mucho cariño de parte de mí, de mi esposa y toda mi familia. Gracias, gracias. De esta Chupaca, 20 cajas de parte de Guillermo Margar, siempre por chupaca. El chapisay, Guillermo Margar, el chapisay, lo digo chapisay, Guillermo Margar. Bien, aquí a Perú. seguimos agradeciendo a nuestros amigos a la familia Rojas como dice la asociación papito Kali es un cariño inmenso para nosotros para la sociedad igualito a ustedes, a cada uno de ustedes la familia Rojas Salomé les agradezco de corazón Tío Proceso, Franco Rojas, Doshi a toda la familia, la verdad agradecido con ustedes muchas gracias de igual manera acá dando un pequeño grano de arena a nuestro amigo componente de la asociación Los Sautas acá en su lindo hogar con la banda Sinfonía Jollina entonces quizás me siento un poco emocionado no tengo más palabras solamente colaborando con un pequeño grano acá acá mi amigo Amarillo muy buena tarde muchas gracias que va mal le voy a panes yo sé todo el dinero papito Kali me siento que una cabez que está aquí margen no ¡Suscríbete al canal! También se hace presente la señorita Yesenia Collazos, con este cariño que nos tiene, ¿no?, para la familia, para la sociedad SAUSA. Gracias, Yesenia. Gracias, agradecido, Mami. Que Dios te bendiga, que te proteja, ¿no? El patrón San Agustín. Seguimos todos nuestros propósitos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 de cada uno de mis amistades y acá en este ahora se hace presente mi cuñado, mi cuñada, Clenia mi cuñado Tico, con este cariño que es para la sociedad con devoción, como dice no a nuestro patrón San Agustín que más decir tu tía, infinitamente gracias a cada uno de ustedes gracias Tico, gracias Clenia que la fiesta continúa, que la fiesta es para tomar, para bailar, para llorar hasta las últimas consecuencias, muchas gracias bueno un pequeño cariño para Marildo y su querida esposa para brindar todo para compartir y disfrutar la fiesta como debe de ser gracias buenas tardes con todos esta tarde en la fiesta patronal de San Agustín de Cajas aquí brindándole a mi cuñado Marildo, mi hermana Daisy nuestro cariño y esperamos que todos se diviertan la pasemos bonita este es el cariño para Juancito Mesa ¡Bienk! ¡Fonsi notificado! ¡Bienk! ¡Fonsi notificado! ¡Fonsi notificado! ¡Gracias! 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 Quisiera hacerlo de piedra para no sentir este dolor y no tendo este dolor y tomar agua por el río irme muy lejos y me volver quisiera hacerlo de piedra y no sentir más de este dolor ¡Gracias! El corazón va a saber que me amaba, me traicionó, me traicionó. El corazón va a saber que me amaba, me traicionó, me traicionó, me traicionó, me traicionó. El corazón va a saber que me amaba, me traicionó, me traicionó, me traicionó. El corazón va a saber que me amaba, me traicionó, me traicionó, me traicionó. El corazón va a saber que me amaba, me traicionó, me traicionó, me traicionó. El corazón va a saber que me amaba, me traicionó, me traicionó, me traicionó. El corazón va a saber que me amaba, me traicionó, me traicionó, me traicionó. Gracias por ver el video. 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 Gracias.